Amigos de Uncesto Río, una vez más con ustedes, tratando de traerles estos hechos culturales que ocurren en nuestra ciudad de Córdoba. Hoy vamos a dar comienzo al programa con la presentación de Ellos, un coro con voz y voto que cumple 10 años. Este es un grupo coral masculino cordobés, único en su especie y está festejando 10 años de vida. José Leda, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con voz y voto. Bien, en parte la presentación de Ellos es un poquito fómica, pero vale la pena escuchar. ¡Que los cumplan feliz! ¡Gracias! 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 Ellos. Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Bienvenidos a este inesperado momento. En serio, jamás nos imaginamos allá por el 2005, cuando comenzamos a ensayar, que iba a llegar la noche del concierto para celebrar nuestro décimo aniversario. La cultura no se merece semejante atropello. Porque yerba mala nunca muere, hay ellos para rato. Por eso, incólumes, acá estamos. Quedaba lindo, incólumes. Todo el repertorio que escucharemos esta noche tiene un significado especial para nosotros, porque de uno u otro modo han dejado marcas imborrables, más bien manchas. La obra que escuchamos recién, perdón, pertenece a Franz Schubert, y se titula Libre. Habla del amor, la naturaleza, el canto del ruiseñor y del arroyuelo, de agua cristalina que serpentea alegre por la pradera en flor, poblada de mariposas en una tarde soleada de incontrastable cielo azul. Incluimos esta obra porque fue la primera partitura que tuvimos en nuestras manos y que leímos en el primer ensayo del grupo allá, por aquel lejano 22 de marzo del 2005, en la casa del más lúcido de nuestros integrantes, Enrique Reuter, quien con preclara visión dejó el grupo al tercer ensayo. El romanticismo alemán consolidó con su exquisita producción musical la tradición del canto coral de voces masculinas, y los compositores del período conmovido tanto por poesías de climas bucólicos, como la anterior, o por escenas más rústicas, dejaron un gran número de composiciones de los más diversos carácteres. Como Kirchges Schenken, de Félix Méndez, que describe la gravía casi fuera de control de un grupo de torpes borrachos que cantan en gritos mientras chocan sus tarros de cerveza en una lúgubre taberna turca. Lo único que pudo sustraerlos a la ruidosa manifestación de alabanzas al alcohol es la figura de una gracil muchacha que ven pasar a través de una ventana y a la que ingenuos invitan a sumarse al color. Atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!